Fíjate cómo se ve esa televisión Utilizaremos cable coaxial RG6, dos conectores para cable coaxial y un conector tipo T para cable coaxial. Nuestro primer paso será cortar 40 centímetros de cable coaxial. Tomar uno de los conectores e instalarlo en uno de los extremos. Es una antena que vamos a realizar para poder utilizarla en cualquier televisor. Esta es una de las preguntas frecuentes que hacen aquí en el canal JM Actualidades. Entonces estamos dándole participación a sus comentarios para que ustedes puedan beneficiarse de los contenidos que llevamos aquí en nuestro canal. Si aún no lo ha hecho te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Gracias. 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 Toma la cinta métrica y debe de marcar desde este punto que tenemos aquí donde hicimos el corte hacia el cable 14 centímetros de longitud. En ese punto procede a cortar. Ahora, con el cable coaxial restante que ha quedado, lo debemos enrollar en toda la parte que descubrimos. Aquí podemos introducir una sesión del cable a través, fíjate, de la goma y comenzar a hacer un giro para que quede en forma de bobina y sirva para sostener el cable. Lo sostendré de esta forma. Lo voy a girar así y aquí voy a enrollar el cable. Esto le dará resistencia y debe de quedar una distancia igual a 14 centímetros. Y aquí voy a ir a la goma y se va a ir a la goma y se va a ir a la goma. En esta parte debemos de doblar cada elemento a una longitud de 13.5 centímetros, fíjate. Vamos a doblarlo aquí. Fíjate cómo queda ese dipolo acoplado y ya nosotros con este dipolo podremos ver frecuencias digitales en el televisor. Hemos concluido el primer paso de nuestra antena. Ahora vamos a tomar el cable restante y vamos a realizar un proceso similar pero con otras medidas a la que utilizamos aquí. Entonces vamos a cortar 86 centímetros de cable coaxial y vamos a hacer la conexión del conector en el extremo. Vamos a tomar el cable de la puerta. Vamos a hacer la conexión del conector en el perro. Vamos a hacer esto. Recuerda el paso anterior, que vamos a medir 6 centímetros. Vamos a retirar otra vez la goma, la malla y el dieléctrico y nos quedamos con el conductor central. Luego retiramos 10 milímetros hacia atrás para encontrarnos con la malla, quitándole solamente la goma. Procedemos. Ahora el proceso que sigue es medir desde este punto nuevamente, que ya lo conoce, pero ahora vamos a medir 36 centímetros con el uso de la cinta. Aquí están los 36 centímetros ubicados. Ahí lo tengo. Y vamos a cortar el cable en 36 centímetros. Listo. Nos quedará este cable restante que le vamos a dar uso y ya ustedes saben cuál es el secreto. Vamos a retirar los 10 milímetros aquí para encontrarnos nuevamente con la malla. Ahora vamos a tomar el cable y lo vamos a introducir igual que el proceso anterior por acá. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a sostenerlo acá y lo vamos a enrollar en el cuerpo de la malla, como si fuera una bobina. Esto era lo que yo necesitaba. ¿Ven? Entonces, de esta forma el cable tiene resistencia. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a doblar la otra punta que nos quedó. Ok. Fíjate cómo va quedando el cable. Ahora vamos a medir desde ese extremo hacia atrás 35 centímetros. Entonces, tomo la cinta y mido mi 35 centímetros. Por acá lo tengo. Fíjate. Y vamos a retroceder. Y deben de quedarte de esa forma. Fíjate. Y lo vamos a ubicar aquí. Y ya tenemos nuestros dos elementos de nuestra antena. Finalmente, tenemos nuestras dos antenas realizadas con cable coaxial RG6. Ahora vamos a tomar el conector tipo T. Y en él vamos a instalar cada una de nuestras antenas. Vamos a comenzar instalando la primera antena. Que es la más pequeña. La vamos a montar acá en esta cara. Y vamos a ubicarla que la antena quede en esa posición con relación a la T. Fíjate. Así. Vamos a tomar la otra y la vamos a montar en esa misma posición que la anterior. Esta antena no necesita un transformador de impedancia. Por eso, aplicamos el uso del conector tipo T para este proyecto. Aprestamos bien y alineamos ambas antenas que queden operando en esa posición. Fíjate. Hemos concluido de realizar nuestra antena que la podrás utilizar en cualquier televisor. Televisores antiguos y televisores modernos. Y podrás obtener una gran cantidad de canales que se encuentren en el espectro televisivo de tu país. Así que, si estás cansado de pagar factura, puedes realizar este proyecto de antena aquí en tu canal JM Actualidades. Vamos a realizar la prueba de nuestra antena. Muchas gracias. Bien, mi gente. Vamos a hacer la prueba de nuestra antena. Fíjate. Estoy en el interior de la casa y logré conseguir este TV de los barrigones de los viejos. Esta antena que hemos realizado es de uso externo. Pero quiero hacer una pequeña prueba aquí para ver cómo esta antena que tenemos aquí capta la señal y luego vamos a hacer la instalación final. Aquí no hay nada de truco. Miren, aquí está este TV que se coloca por acá. Espero que puedan ver la conexión ahí. Bien. Ahí está la antena. Fíjate. Entonces, voy a encender. Todo esto lo vamos a hacer un poquito rápido aquí. Porque aquí ya estamos improvisando. Vamos a agarrar la antena. Vamos a encender el TV. Vamos a ver si enciende porque no tengo tampoco el control remoto. Vamos a encender el TV y te muestro. Ok. Logré encender el TV después de varios intentos. Lo desconecté varias veces. En fin. Encendió. Hasta moví la antena un poco y ahí me encendió el TV. Fíjate cómo esa antena aquí en el interior con ese TV de los antiguos está operando. Aquí no hay nada que ocultar. Simplemente, como siempre he dicho, es hacer las cosas bien. Mira otra antena donde tenemos instalada con la otra que está fuera de servicio por ahora. Y esa antena yo la voy a ubicar en la zona externa. Y vamos a ver cómo se ven los canales. Voy a hacer una pruebita rápida acá. Recuerda que este es uno de los televisores que más me piden aquí en el canal. Ni siquiera autoprogramación porque no tengo el control remoto de la antena. Del televisor, perdón. Esos son canales análogos. Pero esta antena para estar instalada aquí en el interior de la casa. Veo que ofrece buena señal. Ya si necesitamos mejorar la señal. Pues obviamente tenemos que empezar a orientar la antena. Fíjate cómo se distorsionan y mejoran los canales. Entonces nada, voy a hacer la instalación fuera de la casa de la antena. Y vamos a probarla entonces con aquella donde entra la señal digital. Aquí solamente van a entrar canales análogos. Y va a depender de la orientación aquí en el uso interno. Ya cuando la coloquemos fuera de la casa, vamos a notar que va a mejorar notablemente la señal. La antena la voy a montar acá para que trabaje de esa forma. Entonces hago la conexión completa de la antena y te muestro. Ok, instalamos la antena. Quedará en esa posición. El dipolo pequeño queda hacia adelante de donde viene la señal. Por lo que debo de invertir. Y va a quedar así. Entonces nada, vamos abajo a hacer la conexión del cable coaxial. Retornamos señores. Miren el cable coaxial. Aquí está. Aquí no hay truco. Aquí simplemente. Como les comento. Es hacer la cosa muy bien. Y de eso se trata el canal JM actualidades. No tenemos señal. Entonces. El cable coaxial viene. Nada conectado. Mira el cable coaxial viene aquí. Y el cable coaxial que viene de la instalación que hicimos. Lo vamos a llevar y vamos a colocar todo aquí. La cámara. Vamos a ubicarla en un punto fijo para yo hacer la conexión. Y luego vamos a hacer también una prueba con aquel TV. Pero mientras tanto vamos a probar la pequeña. Que son de los videos que la gente siempre pide. Si funciona en ese televisor. En ese televisor. Cable coaxial que va allá al televisor. Y aquí tengo el otro cable coaxial que viene. Vamos a conectar. Fíjate como se ve esa televisión. Señores. Yo no tengo mucho que decirle. Ahí te pueden ver como se ven esos canales. Vamos a quitar el móvil de aquí para completar el video. Conexión. 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 Acá atrás. Mi cable. Voy a voltear la cámara. Ahora sí. Conexión. Fíjate como se ve ese canal. Vamos a darle la vuelta al televisor. Fíjense la conexión aquí donde está. Mire mi cable coaxial donde viene. Es que no hay nada que ocultar aquí. Es solamente hacer la cosa bien. Y fíjate como se ve ese televisor de los antiguos. Con esa antena que hicimos. Recuerda que está. Este televisor. Solamente va a ocupar canales análogos. Pero ya ustedes ven que se sesiona bien. Y esa antena yo no la oriente. Simplemente la monté en una posición X. Entonces vamos a ver. Cómo esa antena. Presenta los canales. Cuando la pasemos ahora. A ver los canales. Digitales en ella. Que por eso hicimos un dipolo más pequeño. Señores. Lo que comentaban. Esa antena. Construyanla. Y compartan esta antena. Para las personas que tienen. De estos televisores todavía. Y necesitan hacer. Una antena buena. Entonces vamos allá. Vamos a desconectar. Primeramente tenemos que desconectar acá. Para hacer esa prueba. Entonces voy a hacer todo eso. Rápido ya. Vamos a desconectar aquí. Realicé la conexión. Para ver una prueba rápida. En el televisor superior. Que toma canales digitales. Busco el control remoto. Ahí como siempre. Aquí no hay nada que ocultar. Ya estoy de nuevo. Miren. La conexión ahí. Del cable coaxial. Vamos a apretar. No me gusta mover esto. Porque se mueve. Y hay ya un falso contacto ahí. Aquí está la televisión. Que ya hicimos prueba con ella. Y vamos a hacer un simple recorrido. Porque esta no era la misión. Con esta antena. Hacer una demostración con el TV grande. Pero ya ustedes ven que esta antena funciona perfectamente. Nada. Solamente nos queda. Ahora. Que ustedes se dediquen a construir esta antena. Que se suscriban al canal JM Actualidades. Que le den un like. Si les ha gustado este contenido. Y que lo compartan. Si deseas seguir apoyando este canal. Puede hacerlo a través de la membresía. A través de la super gracia. O a través del super sticker. Estas donaciones nos ayudan a nosotros. A adquirir materiales gastables. Que utilizamos en estos proyectos. Así que nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias.